...que se sancionó a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones de Chile. ¿Por qué trae un caso chileno para hablar de responsabilidad civil? Porque el Código Civil chileno es el Código Civil colombiano y es el Código Civil de Andrés Bello cuando tradujo el Código Francés de Napoleón. Entonces, bajo ese estatuto, en Colombia es viable que se condene civilmente bajo la modalidad de actividad peligrosa a un producto de servicio de Internet. Y no porque se lo inventó esta ley, sino porque ya el Código Civil, una ley de 1886, así lo tiene. Entonces, algo que no se puede olvidar en este proyecto de ley es que este proyecto de ley no imputa responsabilidad a los proveedores de servicio. Lo que hace es todo lo contrario, brindarles causales de exoneración. Yo creo que los más contentos con este proyecto de ley deben ser los proveedores de servicio de Internet. Porque, ¿qué hipótesis de responsabilidad tan grande la de entrar a responder por la conducta de cada uno de sus usuarios? ¿Y qué ventaja tan grande poderse ver exonerado de tal, minimizando su riesgo legal? La naturaleza contractual del mecanismo de detección y retiro, pues, también merece, pues, un comentario. Alguien un día de esto me preguntó, ¿de dónde y con qué derecho? Ustedes pretenden darle la facultad a un particular, un proveedor de servicio de Internet, para decidir si un contenido se baja o no, si un contenido es infractor o no, y si se bloquea o no el acceso a un contenido. Mi respuesta fue la siguiente. El usuario es quien le dé ese derecho. Nadie le está dando la facultad a ese proveedor de servicio de ser un juez. Es el usuario en el contrato y a través de un consentimiento informado y previo, y un consenso de su parte, que contractualmente el proveedor de servicio adquiere la facultad de suspender su servicio en el sentido de bloquear un contenido publicado a distancia suya, ante el acaecimiento de una condición, y valdría la pena indagar si esto es algo exótico o indebido o que viene a ser implementado solamente en este proyecto. Pues, bastaría mirar los contratos de prestación de servicios públicos domiciliarios que los ciudadanos, pues, tenemos para recibir el servicio público de luz, de agua, de telefonía fija o de gas en nuestras casas, donde en contratos que son de contratación masiva, contratos de adhesión, el prestador de servicio se reserva ciertos derechos muy naturales. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando en su casa la empresa prestadora del servicio encuentra una conexión ilegal? Una conexión eléctrica ilegal. Les pregunto, ¿se va donde el juez? ¿O qué pasa si la empresa de electricidad o de agua encuentra una adulteración del contador? ¿Qué hace? ¿Se va donde el juez? ¿Para poderle suspender el servicio? No, señor. En el contrato del prestador de servicio se reserva el derecho, unilateralmente, de suspender su servicio cuando encuentre esa situación. A esa condición se aplica, ante ese acaecimiento de ese hecho, se aplica una condición resolutoria. Si el usuario no cumple las condiciones del contrato, el prestador de servicio tampoco está obligado a cumplirlas. Esa es la lógica de los mecanismos automáticos de suspensión de un servicio o condiciones resolutorias ante el incumplimiento de un usuario a las condiciones del servicio. Y entonces entramos en el marco de las cláusulas donde se reservan esos derechos unilaterales. Es ahí donde debería darse el debate. No si le estamos dando las facultades de un juez a un particular, que nadie ha hablado de eso. Que eso denota una mala comprensión del mecanismo. Entonces, el proveedor de servicio no tiene que verificar si este contenido es infractor o no. No tiene que poner un equipo de abogados para evaluarlo. Lo que tiene que mirar es si una notificación cumple objetivamente las condiciones de una notificación efectiva o de una contranotificación para restablecerlo. Nadie está aquí hablando de administrar justicia. Nadie está hablando aquí de que un particular declare el derecho y que, en consecuencia, sí debiera haber un trámite adversarial. Decían que el modelo chileno es el mejor a seguir. O sea, porque entonces le faculta un juez para tomar esa decisión un juez y en su autoridad. Pues, yo puedo decirles que la facultad de un juez para hacer cesar la infracción, cualquier infracción ya está en la ley colombiana, hoy en día. La decisión Andina 351 contempla el mecanismo de, en manos de un juez, practicar cualquier medida cautelar inominada tendiente a cesar la infracción. Pues, esa medida cautelar podría consistir en solicitarle a un juez previa a constitución de una caución que ordene el bloqueo de un contenido en Internet. Y eso ya está en la decisión Andina 351 del 93. Entonces, no hay que legislar para eso. Nos preocupa, pues, de un modelo así que a costa de algo que ya está en la ley, los proveedores de servicio en Internet se ganan la exoneración. O sea, se ganan el premio a cambio de algo que ya estaba en la ley. Entonces, no tendría equilibrio. Tiene equilibrio hablar de que aquí se están ganando la exoneración los proveedores de servicio a costa de una efectiva colaboración con los reclamos por parte de los titulares de derecho de autor. Finalmente, pues, creemos que este mecanismo no viola tampoco la libertad de expresión. O sea, la libertad de expresión, consagrada en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundir las limitaciones de fronteras por cualquier medio de expresión. Y que, sobre este derecho, el pronunciamiento reciente del alto comisionado de las Naciones Unidas para la libertad de expresión, el abogado guatemalteco Frank de la Rúa, pues, sí hay que entenderlo en el sentido de la preocupación de que Internet pueda ser objeto de una verdadera censura. Y no puedo mencionar casos de países porque no me corresponde, pero todos vemos en las noticias cómo ciertos países, autoridades gubernamentales, asumen el derecho de controlar contenidos de información por su visión política. Con fundamento político, ellos dicen qué debe acceder el ciudadano, qué no debe acceder el ciudadano. Entonces, creemos que eso amerita el pronunciamiento que hizo el alto comisionado de las Naciones Unidas para la libertad de expresión, porque Internet novenida se está presentando para eso. Los países árabes, donde recientemente hubo levantamientos populares que dieron término a gobiernos de larga duración en esos países, la primera medida que adoptaron fue bloquear Internet para que los ciudadanos no se comunicaran entre ellos. Eso sí es censura. Pero saquemos aparte el derecho que también consagra la Declaración Universal de Derechos Humanos en el numeral 2 de su artículo 27. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y patrimoniales que le corresponden por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que se autora. Tan derecho fundamental y tan derecho humano es la libertad de expresión como el derecho de autor. Entonces, creemos que siempre tenemos que hablar de un mecanismo en tantos derechos válidos sin que el uno deba o pueda atropellar al otro. Creemos, entonces, pues que la discusión tiene que seguir. Y bienvenido el debate, bienvenido el análisis. Pero nosotros seguimos creyendo que el mecanismo propuesto garantiza debidamente la efectividad de esto. En los países que han implementado el mecanismo de tres strikes, de sanción al ciudadano, enfocados a la sanción del usuario, creemos que los resultados, los beneficios de la medida aún están por evidenciarse. En los países, o si quieren, el país que implementó de primero un mecanismo de autocomposición, de autorregulación, los resultados están a la vista de todo el mundo. Y son millones de contenidos y fractores bajados mensualmente. Si eso tuviera que ser mediado por un juez o por la autoridad administrativa que ustedes quieran imaginarse, tal celeridad no existiría nunca. ¿Que un mecanismo que logra bajar millones de contenidos al mes puede prestarse para abusos? Pues claro, sí. Es decir, que alguien pueda notificar como infractor un contenido por acallar la crítica, pues ese mecanismo, como todos, puede prestarse para abuso. Entre millones, pues habrá algunos en que sin un verdadero fundamento y de manera temeraria o abusiva, o falsa, alguien pretende servirse de este mecanismo de observancia del derecho de autor para negarle a terceros la posibilidad de expresar un pensamiento en disenso. Pero, si con ese argumento negáramos la necesidad de este mecanismo, pues entonces sacamos la tutela. Que también la acción de tutela se puede prestar para abusos. Y hay tutelas abusivas todos los días. Hay gente que usa la tutela para reclamar tratamientos estéticos. No, la tutela se hizo para defender derechos fundamentales. Pero aún así la gente mete tutelas temerarias, abusivas o sin fundamento. La acción popular sí que se presta para abusos. O sea, una acción que además le crea un incentivo a quien demanden la acción popular en defensa de un interés colectivo, se presta para abusos todos los días. Pero no por eso nadie tiene argumento válido para reclamar que en Colombia se acabe la acción popular. Lo que tiene es que haber contrapesos. Lo que tiene es que haber garantías. Entonces, si uno se mete a la página web de la Electronic Frontier Foundation, ahí plantean casos realmente aberrantes de mal uso del mecanismo para callar la crítica. Entonces, una iglesia no toleraba las críticas en cuanto a su opción religiosa y entonces usaba el Notice of Take Down para bloquear los contenidos sobre los que no estaba de acuerdo. Eso es un abuso y eso nadie le va a cambiar, o sea, nadie va a justificar un mal abuso del mecanismo, pero no por eso el mecanismo deja de ser válido.